Hola, como ustedes saben que soy mejor con las letras que con las palabras, les voy a leer algo que escribí hoy por el homenaje a Julio y se llama Carta Abierta al Pueblo de Cuba. Dice, los he visto, los llevo observando desde la distancia por más de nueve años de exilio, los veo ir y venir como hormiguitas trabajadoras que no logran nada, los veo más flacos, más pálidos, más enfermos, más decepcionados de la vida, con menos sueños. Los he visto vender todas sus pertenencias, sus bienes más preciados, las cosas por las que más han luchado en la vida con tal de mirar hacia cualquier parte, no importa el destino. He visto a las viejitas pedir algo para comer, pedir una frazada para taparse del frío, un vaso de agua para amainar el calor, un poco de tejas para arreglar el techo que se filtra. He visto a las madres paradas delante del refrigerador como si fuera la puerta a otro planeta preguntándose qué le darán de comer a sus hijos. He visto a los médicos teniendo que elegir a quién salvar, como si fueran Dios. He visto a los de barriga llena hablar y hablar delante de una cámara con descaro abierto. Les he visto pedirle al pueblo confianza mientras el pueblo no tiene luz, ni agua, ni gas, ni leche, ni esperanzas. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder la dignidad y los deseos de vivir una vida digna. ¿Qué es la dignidad? Es la cualidad del que se hace valer como persona. Se comporta con seriedad, responsabilidad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni lo degraden. ¿Desde cuándo el pueblo cubano deja que lo humillen? Hace tanto tiempo que ya creen que es la norma, que ser degradados es la única vía. Hacer colas para conseguir alimento y gasolina por más de ocho horas y no exigirle al gobierno un cambio es perder la dignidad. No poder elegir la comida de sus hijos, el sitio donde estudian, las ropa que se ponen, es perder la dignidad. Uno pierde la dignidad cuando se deja vasallar, cuando se deja ningunear, cuando va a donde le ordenan, cuando pierde la capacidad de pensar por sí mismo, cuando no se cuestiona la realidad y escucha las mentiras aceptándolas como verdades. Cuando ve a un policía golpear a un muchacho en la calle y no se mete a defender al oprimido, cuando prefiere taparse los ojos ante la injusticia. El hambre le ha ganado al pueblo de Cuba. El hambre y más de 60 años de dictadura y ninguneo. Más de 60 años escuchando y obedeciendo órdenes. Todos a la plaza el primero de mayo y el que no vaya será amonestado, se les retirará la divisa, no será sendido, será repudiado y la plaza se llena. ¿Dónde está la fuerza que te hace defenderte de la opresión? El pueblo no merece a sus valientes. No se han ganado a un José Daniel Ferrer, ni a un Michael, ni a un Luisma, ni a una Camila Costa, ni a un Ariel, ni a una Omara, ni a ninguno de los que siguen presos después del 11 de julio del año pasado. Tampoco se han ganado a los que estamos afuera, a los que podríamos estar tomando margaritas en Miami Beach, pero nos recondenamos el hígado pensando en cómo conseguirles la libertad. No soy la mamá que regaña a sus hijos y los pone de castigo, sino la que los sienta todos en la sala para hacerlos reflexionar, la que hace que piensen por ellos mismos. Soy una madre cansada que no obstante a las ojeras y a las marcas de la decepción, seguirá siendo su parte para abrirles los ojos, porque entiendo, no siempre, pero a veces entiendo, la ceguera de mi pueblo. No soy la madre que les llevará el pescado a la mesa. Solo puedo decirles que tienen que aprender a pescar, porque si no, morirán de hambre. Escribo esta carta a un año del día más feliz de mi vida. Aquel 11 de julio desperté con júbilo y mi corazón saltó lleno de esperanza. Cuba quería ser libre. Los cubanos estaban en la calle gritando por sus derechos. Me vestí y me fui al Versalles a gritar junto a ustedes. Si Cuba está en la calle, Miami también. Y allí estuvimos con ustedes, por ustedes, para ustedes. Pero de nuevo, ellos pudieron más. Escribo esta carta con dolor en el pecho, pero a las 6 de la tarde volveré a desfilar por la 8. Por ustedes, por los presos injustamente, por las madres que sufren, por los abuelos, por las familias separadas, por los torturados y por los que ya no pueden marchar. Por esos que se murieron sin ver el final de la tiranía. Hoy marcharé, aunque pudiera quedarme en mi casa, viendo series, tomando una copa de vino, dándome un baño de burbujas y lavanda, abrazando a mi madre y a mi perro. Me pondré mis tenis, agarraré mi pomo de agua y mi bandera cubana y saldré a gritar de nuevo, libertad para Cuba. Ojalá que al menos Dios me escuche y se haga el milagro. Pueblo de Cuba, si no despiertan ahora, se quedarán solos durmiendo la pesadilla eterna de no tener nada, ni siquiera dignidad.